¡Suscríbete al canal! Nadie lo escucha ni lo ve, se va hasta el cielo Un grito al aire seco es como el desierto ¿Qué tan difícil puede ser guardar secretos? Que no, que no, que no, que no lo ves Un paso en falso puede ser un gran acierto El peor momento cambia el rumbo y no lo ves Un grito al aire seco es como el desierto Un grito al aire seco es como el desierto Un grito al aire seco es como el desierto Un grito al aire seco es como el desierto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.